En el cortillo de Gérez Triste están los pinares Que se ha ido un rociero Para cantarte la salve Como se van para siempre Esos que son buena gente Con pasos de carretero Y por temerle a la muerte Se marchó al tres por medio Y has cogido la roa Que de gine al cielo va Con tu manta por los hombros Tu candela siempre arderá Porque queda tu recordó Hasta siempre hermano mío Me temblando un fandanguillo Pa' cantárselo a la virgen Que en el cielo hay un rocío Allí está el maní de Gérez ¡Gracias! 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 Un ciervo estaba bebiendo A la orilla de la tarde Un ciervo estaba bebiendo Me dio pena de asuntarle Lo vi tan noble Y tan bello Que no quise dispararle Sobre la laera Un grupo de amigos Junto a la candela Se alivia el frío Junto a la laera Un grupo de amigos Junto a la candela Se alivia el frío